... Entre flores, pantanguillo y alegría Nació en España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta venida Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Que vino a España Y siempre la recordarán Que vino a España La gente canta con la voz Que viva España La vida tiene otros amores Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrido La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sobe guerrería Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con la voz La gente canta con arbol Que viva España La gente canta con arbol La vida tiene otro sabor Y España es la mejor La gente canta con arbol Que viva España La gente canta con arbol Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es lo mejor Y España es lo mejor La gente canta con arbol Las las que Zakończymy Provocacyjnym tajencem Proszę Państwa